Y buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que es un gusto, no me esperaba que fuéramos a tener el salón así de lleno, puesto que lo que íbamos a hacer simplemente era una rueda de prensa y anunciar el cartel. Pero bueno, veo que es bueno y bonito pues encontrarnos aquí con tantísima gente que vienen, cómo no, a apoyar tanto al pregonero infantil, que es uno de los motivos por el que damos esta rueda de prensa, y también a los homenajeados de este año del Carnaval 2020. Bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer es presentaros el cartel del Carnaval, que anunciará el Carnaval del año 2020. Cartel que, como sabéis, pues se sacó a concurso, un concurso donde se presentaron nueve personas que presentaron su cartel y que en este caso, pues bueno, pues tengo aquí a mi lado a José Antonio Bellido, que es la persona que ha ganado este concurso. Así que bueno, nosotros le vamos a darle la vuelta ahora al cartel, pues para que podáis apreciar el cartel que va a anunciar este año nuestro Carnaval, y le voy a pasar la palabra a José Antonio para que nos explique a todos nosotros qué es lo que ha querido representar con su obra. Así que bueno, yo te doy los honores de que tú dé la vuelta al cartel. No estoy acostumbrado a hablar en público, pero lo voy a intentar. La primera vez que hablo con tanta gente. Pues lo primero agradecer al jurado por elegirme, también a los participantes, a los que también han hecho su trabajo. Y no sé, ahí he querido reflejar el faro antiguo, que es un poquito, no es tan fotogénico a la hora de cartelería y esta historia, y le he querido dar un poco protagonismo al faro antiguo. Luego, el pulpo, que es un bichillo también, que es algo nuestro. He dejado de lado al camaleón. El pulpo está más bueno. El camaleón, no sé, yo nunca he probado un camaleón. Hay ecologistas por aquí. No sé, he querido también hacer un homenaje a esta gente del Torito, a intervenciones de rota. He hecho también a unos ahí de calabaza y esto, que también está embelleciendo mucho el pueblo. A mi gusto está muy bonito. También he pintado también un gato, así de... Como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? No sé, representando un poco la... No sé, la locura, ¿no? La locura que está ahí con su franja y esto. Luego, el carnaval también, pinta también una bombona de butano disfrazado de traje de gitana, con un traje de gitana. Un poco también el carnaval mamarracho, que también lo hay mucho en la calle. La gente que se disfraza a última hora, ¿no? Y sale con lo primero que coge. Y luego los personajes. Los personajes que... He querido representar también un poco el ultramán, ¿no? La gente que... Porque el cartel se llama... A la llamada del carnaval, ¿no? Es como si vinieran de mar adentro, ¿no? Está también pintado... No sé, gente de Cuba, gente de... América, no sé. Y poco más. Si hay algo que se me queda por ahí. No sé, ya está, creo. Lo que yo quiero que... Hombre, que le guste a la gente, al pueblo. Al jurado le gustaba mucho. Y ahora quiero, me encantaría que le gustara a la gente. Del pueblo. Yo, explícalo del reflejo del paro. Ah, bueno, a la hora de poner los carteles en las pantallas grandes hechas, pues se une un... Se ensamblan. O sea, se unen lo que son los reflejos, los destellos de los faros, se unen unos con otros. No, a la hora de ponerlo todo junto. Que visualmente a lo mejor puede quedar muy bonito. Cuando ya se vea puesto desde lejos... Con que... Nada, muy bonito. Nada. Y muchas gracias. Bueno, y como bien dice... Bueno, lo primero que se me ha olvidado también comentarlo, agradecer al Consejo Sectorial de Fiesta y a los miembros del jurado que participaron en deliberar por cuál iba a ser el cartel que iba a anunciar nuestro carnaval. Y como no, pues agradecer también a nuestro patrocinador, que bueno, que no ha podido estar aquí hoy con nosotros. Pero bueno, sabéis que año tras año, pues gracias a la labor de Ricardo Cutilla y de su empresa Cruz Campos, pues ha venido durante todos estos años pues patrocinando el cartel anunciador. Así que bueno, que ahí queda nuestro agradecimiento por parte del Ayuntamiento de Rota. Y bueno, como dice el nombre de este cartel a la llamada del carnaval, estamos ya casi a la vuelta de la esquina de una de las fiestas más grandes y la más grande del mes de febrero, con la que comenzamos el nuevo año. Y bueno, pues ya, como bien sabéis, conocemos a su pregonera, que es Rosa María Gatón, que también nos acompaña en el día de hoy. Pero no hay carnaval. Tenemos nuestra pregonera, pero también tenemos una parte muy importante, que es ese pregón infantil, que como bien sabéis, si el pregón será el día 22 de febrero, el día 23 será el día dedicado a los más pequeños, donde ya se presentan y donde se elige a nuestra sirena y a nuestro Neptuno del carnaval. Deciros que este año contamos con 14 niñas que se presentan como ninfa y 14 niños como aslantes. Y como no, pues después vamos a tener ese pregón infantil, que este año va a correr a cargo de Álvaro García Sánchez, que lo tenemos también ahí al lado de Rosa. Álvaro, que es un joven carnavalero, lo puedo decir así, porque como bien me han dicho, pues Álvaro siempre ha estado muy vinculado en el mundo del carnaval en su familia. Y bueno, pues participa activamente junto a su hermano y a todas las chirigotas del Molino. Y sé que siempre que puede, pues está allí acompañándonos en los ensayos y que también, pues bueno, pues participa durante el carnaval con ellos. Así que Álvaro, desearte que tengas mucha suerte, que lo prepares muy bien y que estaremos todo el mundo allí esperándote el día 23 en ese pregón infantil que darás y que vas a contar con el apoyo de tu chirigota y de todo el pueblo de Rota. Después, bueno, también contamos hoy aquí en este salón de multiuso del Castillo de Luna con las personas que este año han sido propuestas tanto por el Consejo Sectorial de Fiesta y por las agrupaciones carnavalescas y personas con vinculación al carnaval y que así ha sido ratificado. Una vez que se escucharan los propuestas en el Consejo Sectorial de Fiesta lo ha ratificado el alcalde por decreto. Y este año, pues las personas que van a recibir su homenaje el día del pregón, justo unos minutos antes de ese pregón, son, por un lado, es una persona, una persona que está totalmente vinculada y que es muy conocido y muy querido en el mundo del carnaval, como es Rafael Chacón, que también lo tenemos aquí. Yo creo que, bueno, de Rafael poco podemos decir que no sepamos... Poco podemos decir que no sepamos ya, ¿no?, de Rafael, que siempre, bueno, además de haber sido pregonero del carnaval roteño, ha sido fundador de la peña La Piñata, ha sido presidente y fundador también de la peña carnavalesca La Media Luna. Yo creo, Rafael, que te debes de poner en serio y volver a fundar una peña, porque es lo que falta aquí en Rota. Yo creo que debes de poner los cimientos para que aquí habrá mucha gente que seguro que te va a apoyar para que haga de nuevo una peña. Y, bueno, como sabéis, está muy vinculado al mundo de las chirigotas, ha presentado también muchísimos actos de carnaval y, bueno, siempre que alguien necesita su ayuda, pues siempre ha estado ahí Rafael, siempre pendiente a poder. Y, bueno, estos últimos años lo hemos estado escuchando con romanceros por ahí. Y me imagino que este año también te escucharemos por la calle con tus romanceros. ¿Con qué? ¿Qué? Y sé que también, pues bueno, pues está echándole una manita también a su amiga Rosa y que yo creo que para ella también es muy especial que hayas aceptado este año tu homenaje en el mundo del carnaval por la vinculación que tenéis. Y yo también como delegada, pues agradecerte que hayas dicho que sí a ese homenaje, que creo que ya deberíamos haberte lo dado hace muchísimo tiempo y tú también haberlo aceptado. Así que muchas gracias por haberlo aceptado y que te espero el día 22 de febrero para recibir tu homenaje. Bueno, yo tengo lo que digo, solamente voy a decir una cosa, que hoy día es muy especial. Hoy es 5 de febrero. Hoy hace 14 años que parta algo muy importante del carnaval de rosa. No voy a mentar su nombre. Pero estoy aquí entre otras cosas por eso. ¿Vale? Muchas gracias a vos. Bueno, y si hay personas, hay grandes carnavaleros en nuestro carnaval, también hay grupos de gente, personas que año tras año se vienen disfrazando en nuestro carnaval y no solamente en lo que es la cabalgata, que es, bueno, el AMPA del colegio Azorín, que bien sé que sobre todo el alma mater de este AMPA y de ese grupo de personas es Paco, pero que cuenta con su familia y con ese gran apoyo del AMPA del colegio. Y que he de decir que no solamente participan en lo que es la cabalgata y que como delegada puedo decir que estos cuatro años atrás nos ha acompañado y sobre todo ha acompañado a los pregoneros que hemos tenido en el pasacalle. Y eso es de agradecer porque no todas las AMPA las hace. Así que ese ha sido fundamentalmente uno de los motivos por los que hemos pensado que erais merecedores el AMPA de Azorín de recibir este homenaje del carnaval porque no solamente los homenajes deben ser recibidos por personas, sino también por centros y por instituciones que hacen su labor en el mundo del carnaval y vosotros sois una parte muy importante que estáis enseñando a los más pequeños a amar lo que es el carnaval y desde aquí os lo agradecemos de parte del ayuntamiento y por eso os emplazo también a que participéis, como no, este año, siendo vosotros una parte muy importante de ese pasacalle que os lleve hacia el escenario donde recibiréis vuestro homenaje este año. Así que muchísimas gracias también. Bueno, y la verdad es que poco más me queda por anunciar. Sí que en estos días pues daremos a conocer cuál será la programación definitiva que tendrá el carnaval roteño. Los días importantes ya lo conocéis, como son el día 22 que será el pregón de carnaval, el día 23 será el pregón infantil, el día 28 sí que vamos a tener distintas actividades también que se darán a conocer no solamente de carnaval, creo que hay que celebrar que es el día de Andalucía y como estamos orgullosos creo que hay que hacer una representación de todo lo que representa nuestra tierra en nuestra localidad y así estamos trabajando para poder hacerlo y lo daremos a conocer en estos días. Seguirán los actos de carnaval, el día 1 tendremos nuestra gran cabalgata y como no, y a petición de todas las AMPA como lo hemos hecho años atrás y al no haber clases este año, el lunes, pues disfrutaremos de una gran fiesta una vez que finalice la cabalgata. Emplazaros a todos a esas actividades y os daremos a conocer en los próximos días las actividades. Algo fundamental y es que antes de que empiece la programación oficial, pues sí me gustaría recordar algunas citas importantes y que así me la han trasladado y bueno, es invitaros este próximo domingo día 9, que como sabéis, bueno, pues la Asociación de Discapacitados de Rota tendrá su ensayo general en la Casa del Pueblo a partir de las 12 y media de la mañana. Será el primer acto de carnaval que tengamos y bueno, pues invitaros a todos. Después tendremos el siguiente fin de semana, será un fin de semana fuerte ya de los que empezaremos a tener, porque bueno, las agrupaciones locales empiezan a hacer sus presentaciones, como tenemos aquí la de Siricota del Molino, que sé que la tiene el día 14, hay otras agrupaciones también que la tienen ese mismo día y como no, invitaros el sábado 15 de febrero en el Colegio Pedro Antonio Alarcón a partir de la 1, creo, ¿no? No me equivoco, ¿no? A partir de la 1 a esos ensayos generales que tendremos y donde podremos empezar a escuchar las primeras agrupaciones de carnaval a cantar y como no, pues ese colofón a ese fin de semana con la erizá que tendremos en la Plaza de las Canteras organizado por la Peña Cadista. Y como no, pues ya, como os he dicho anteriormente, pasaríamos ya a lo que es el día 22 y animaros a todos a que estéis allí. Recordaros que tenemos el concurso de agrupaciones, que en principio, hasta que celebremos el sorteo, el próximo día 18 de enero, pues en principio serían las fases de semifinal, serían lunes y martes y la final el jueves. Invitaros a todos, a que los que queráis participar, a partir del día 19, estarán las entradas para la fase de preliminar y también podréis comprar las entradas para la gran final. Así que desearos a todos que paséis un buen carnaval y os invito a todos a que, sobre todo, la pregonera, pregonero infantil y los homenajeados, junto con José Antonio, pues me acompañéis a hacernos una foto con el cartel. Así que muchas gracias a todos y buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!